La pandemia del coronavirus trajo aparejado otro fenómeno que es el de la infodemia o la propagación de información y de noticias y de rumores falsos que sobre todo se da en las redes sociales y esto sucede cuando hay un contexto de información restringida de poca información cuando hay temas realmente relevantes como lo es la preocupación por el COVID-19 y este tipo de falsas noticias tienen algunas características es muy difícil rastrear su fuente su origen también son en cierto modo ambiguas y no muestran evidencias y pensemos por ejemplo en los casos de supuestos profesionales que dan consejos o alarman sobre determinada cuestión pensemos en las recetas caseras de cómo curarse del coronavirus pensemos en las teorías conspirativas sobre el origen de este virus los casos ocultos las alertas que lo que buscan es fundamentalmente perturbar a la población y como consejo hay que antes de compartir cualquier tipo de información verificar su fuente su origen acudir a medios legitimados ver si esa información está publicada y fundamentalmente a organismos oficiales también que están brindando información así como se recomienda la cuarentena para evitar la propagación del COVID-19 bueno así también tenemos que evitar viralizar la falsa información